Bueno, en principio, nuestra inquietud por saber cómo se va a regular desde el principio el tema de otorgamiento de licencias, hablamos a distintos aspectos, lo que compete al público, la profesionalización, la cámara de arniceros que se estaba organizando y ver de entre todos en conjunto que hemos recibido muy buena respuesta de trabajar en conjunto, tanto con comercio y la verdad que quedamos bastante satisfechos de la reunión por invertir. Gracias, Lili. Muchas gracias. Fue muy positivo y la próxima, los primeros días de julio. El eje principal fue nuestro tema nacional, que es el laboral. Trata de tomar el tema de licencias, profesionalizar el sector y ver de trabajar en conjunto con legisladores, con comercio, con turismo y tránsito, una ordenanza que se va a programar para todos. ¿Cuánto va el camino a una competencia de retorno? Sí, el tema llevaba bien Marcelo, estamos intentando llevar a una hora a esa situación y bueno, tratar de poder implementar un mejor servicio y ver cómo sale todo. Bueno, también aquí en la reunión la secretaria de comercio, Liliana Cuscel, aquí presente. Bueno, el punto de vista de la Municipalidad del Bosón, por respecto a este tema. Sí, en principio, realmente en esta gestión estamos también agradecidos a quien nos acerca, pero de alguna manera poder compatriotizar. ¿Se vio a la caberá? Tenemos cuestiones que los vecinos, en este caso, algunos remiseros se han acercado, mucho en la asociación de la bordo, con el sector de los libros, con turismo, con el tránsito, y ver de qué manera empezar a resonar ciertas cuestiones que se afectan en este caso, que no nos hicieron más. Por un lado, ellos proponían la problemática que a ellos nos preocupan, estas habilitaciones, estas paradas, por un lado del municipio, ¿es la necesidad? Me imagino que tendrán otras preocupaciones. ¿Eso es eso? No, claro, el tema de paradas ya está en el Consejo, estoy en el Consejo, estoy en el Consejo, no lo he revisado, así que, bueno, de acuerdo a la revisión que hice de la propuesta de un consejero, eso es bueno, se me va a interrumpir. Bueno, me voy a preguntar, ¿cuáles son los principales? ¿Ustedes tenían que dialogar como consejero? ¿Tenía la preocupación por parte del objetivo? No, en realidad fue un periodo de los remiseros, ¿sí? En cuanto al costo de la habitación, que es lo que tenía que hacer en la industria, y la cantidad de vehículos que se llevó, ¿no? Según el planteo de este grupo de remiseros, por el tipo de trabajo que hace en la iniciativa de población, sería excesivo la cantidad de remiseros. ¿Se siguen realizando los controles periódicos a los remiseros? Porque observamos que hay varios vehículos de remiseros que tienen consejos de protección azules, paralizas rotos, paralizas pegadas en clases. Sí, le comento, estamos haciendo operativos para ajustar todo lo que usted dice. Perfecto. Secretaria, bueno, ahora vamos a renovar con los remiseros. Bueno, entonces, ¿ustedes van a restringir las aplicaciones comerciales a los remiseros de aquí en adelante, o van a seguir administrando? No, no, no hemos dicho eso. Lo que dijimos es que vamos a seguir estudiando. No, cualquiera se le preguntaba. Claro. Lo que dijimos es que vamos a seguir estudiando, por supuesto. Los remiseros también le hemos pedido que presenten algún proyecto, para seguir todo en borrador. De manera que en algún momento vamos a llegar a un tipo de acuerdo. Gracias. No, al contrario. Gracias a usted. Bueno, vamos a hablar con un chico de la cooperativa que se está gestando, ¿no? Bueno, vos ya querís hacer, porque terminamos haciendo las notas prácticamente en la vereda. Bueno, entonces, positivo el balance. Sí, sí, sí. Igualmente, bueno, me acompaña acá Marcelo, es el que tiene más información sobre la cooperativa. Marcelo, ¿nos queríamos estar en los próximos días vislumbrando el nacimiento de la cooperativa Remiseros? Mirá, de manera que está toda la documentación de Linaes, y estamos a la espera de una habilitación que va a llegar desde Viedma, pero de momento tenemos eso. ¿Cómo funciona una cooperativa de transporte de remiseros? En realidad no es solamente la que está abierta a otro tipo de cosas, por ejemplo, poder gestionar una ambulancia de media complejidad para hacer traslados de ART. ¿Una empresa? ¿Está bien, no? ¿La comisa les preocupa? La seguridad. Porque ustedes están expuestos. La situación que... ¿Cuál es lo de el barrio crimen que sufiere a uno de sus colegas, ¿sí? Hace ya dos años, con un pseudo pasajero, digo, ¿por qué respecto a esto? ¿Está aburrido complicado? ¿Sobre un ambiente que muchas veces se está en las mejores condiciones para poder ser transportadas? Diga, básicamente, en los otros sectores de la provincia de Río Negro, esto es una preocupante. Bueno, digamos que acá, por suerte en la localidad, son hechos sangrados, los que se producen, no es algo que se produce reiteradamente y que es algo habitual. Los hechos al lado ocurren en cualquier sitio, o sea que no adquiremos un démon. De todas maneras, los fines de semana suele haber controles en la zona de Chibup, por ejemplo, suele haber controles donde los paran, nosotros no tenemos ningún problema. Paran, por lo contrario, eso no pasa, pero no pasa nada. Eso, eso, eso. O sea que no nos preocupa tanto. Bueno, son los que más nos controlan sobre ustedes. Sí, totalmente. Siempre es un grito de reclamo de ustedes. A los únicos que nos controlan somos a los otros. Bueno, pero no habrá tranquilidad acá. Sí. No habrá tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Chicos, gracias.